Juventud, inquietud, ansiedad de vivir. Cuando tú eres joven no existen imposibles, y llegas a la luna tan solo con desearlo. El mundo todo es tuyo tan solo con pensarlo, y todo lo indecible lo consigues porque tienes juventud, inquietud, ansiedad de vivir. Entre el cielo y la tierra no hay a su distancia, entre la noche y día no encuentras diferencia. Si se te antoja un día tener diez mil estrellas, seguro yo estaré que lo consigues porque tienes juventud, inquietud, ansiedad de vivir. Las cosas cuando joven las ves en otra forma, y todo cuanto miras lo ves color de rosa, porque tú eres joven, qué cosa más hermosa, y todo lo indecible lo consigues porque tienes juventud, inquietud, ansiedad de vivir. Juventud, inquietud, inquietud, ansiedad de vivir. Juventud, inquietud, ansiedad de vivir. Juventud, inquietud, ansiedad de vivir. ¿Qué hubo, padrino? ¿Qué tal te fueron los exámenes? Muy bien, me saqué cien. Ja, ja, eso es. 50 en aritmética y 50 en geografía. ¿Cómo estuvo eso? Ay, es que necesito una compañera de cuarto para que me ayude a estudiar. Pues sí, hasta puse un pizarrón, pero este año han venido pocas muchachas de provincia. Se solicita compañera de cuarto, informo yo. Es para mi hijada. Bueno, le puse esta aclaración, ya ves que hay gente muy mal pensada. Pues a ver cómo le haces, porque ya no aguanto vivir sol. Está bien, Blancanieves. Ahí te están esperando tus siete enanos. ¿Cuál es Marciano? ¿Es pura publicidad? ¿Tú crees que van a venir? No. No, no, no. ¡Gracias! ¿Qué le sirvo, joven? Digo, ¿qué le sirvo? Una zarzapadilla, por favor. ¿Y eso qué es? El refresco preferido de Don Porfirio. Ese señor no viene aquí, oiga. Tráigame un vaso de leche, si sabe lo que es. ¿Con o sin? Yo no bebo. ¿Con o sin helado? Ah, ¿eh? El sol. La luna tiene el sol, el sol tiene esplendor y yo tengo tu amor. El mar, el cielo azul, en donde descansar y yo te puedo amar. Inmensa la emoción que dice la pasión yo vivo por tu amor. A veces pienso que sueño no creo mi dicha. que mágico es saber que al fin te puedo ver juntito a mi querer. ¡Qué grande es la emoción saber que el corazón por fin vuelve a latir y que no vuelve a sufrir la gloria viva contigo cuando a mi lado te encuentras. La luna tiene el sol, el sol tiene esplendor y yo tengo tu amor. ¡Aplausos! 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 ¿Le gustó? Y luego dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Es que la chamaca tiene un pegue bárbaro. Pegue es una golpiza. Tráigame algo más fuerte. ¿Una baldeada doble? No sé qué será, pero tráigamela. ¡Sale! ¿Verdad? Buenos días, señorita. ¡Abuelito Gervasio! ¿Cómo estás? Perdón, señorita. No soy ni Gervasio ni su abuelito. Ay, perdone usted, señor. Lo confundí con mi abuelito. Pero pues hasta eso no puede ser. Hace 15 años que murió. Le presento a usted mi más sentido pésame. Gracias. Acepté este humilde presente de un ferviente admirador. Muchas gracias. Es usted muy amable. Solo soy justo. Es usted un milagro, señorita. Un milagro de juventud, de belleza, de armonía. Usted ha hecho galopar mi vieja sangre en mis duras arterias. Me complace saber que la música de los jóvenes también les gusta a los... ¿Qué? A la gente mayor. El corazón es el mismo. Rebelde en todas las edades. ¿Puedo permitirme un atrevimiento? ¿Según de qué tamaño? ¿Podría permitirme invitarla a tomar una taza de chocolate con churros? Perdone, pero yo no salgo con extraños. Ni siquiera con un extraño que es igualito a su abuelito Gervasio. Acepto. Nunca he probado el chocolate con churros. ¿Le gusta? Está rico. Me gustaría saber algo de usted. De su vida. Tengo una historia muy pequeña. Me crié en un pueblo y cuando quedé huérfana, vine a la ciudad. Quería ser alguien y descubrí que también estudiando se puede ser alguien. Es maravilloso. Yo creo que lo que busco en el fondo es llegar a casarme. Como todas. Actitud muy loable y femenina. Pienso que algún día me voy a encontrar algún muchacho que me guste y... ¿Y Zaz? Y ese... Zaz... Zaz... Se producirá tan solo con un joven, ¿verdad? Claro. En amor, cada quien con su cada cual. Tengo que irme. ¿Podré verla otra vez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Psst, psst... ...puedó... ...por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué huele? ¡Échame un taco! ¡Échame un taco! ¿Qué diablos te pasa? Estoy enamorado. Es justo que te rías, ¿sí? Soy viejo como el mundo. Pobre. Como una rata de casa pobre. La vida es así de irónica y de cruel. Estoy enamorado. Cariño, cariño, cariño bonito. Tan dulce, sabroso y tan tierno. Disfruto por ti. Cariño, cariño. No hay dicha más grande que hablarte y decirte al oído lo mucho que siento por ti. Si sigues así lograrás que un buen día pierda la razón. Cariño, tu amor me fascina. Me exalta el corazón. Cariño, cariño. Bonito, bonito. Contigo vive mi ilusión. Cariño, cariño, cariño. No he podido encontrar compañera de cuarto. Me voy a volver neurasténica. ¿Cuántos almiradores tienes? No, hombre. Estas flores son de uno solo. Ahí está ya. Puntual como un cobrador. Don Faustino. Marga. Mire, él es Apolonio. Nuestro futbolista estrella. Mucho gusto. No quiero importunar. Tan solo saber si esta tarde tomaríamos nuestro chocolatito como siempre. Esta tarde no. Le prometí a Apolonio que íbamos a salir. Vamos al Autocinema. Dan una película de fútbol. Entiendo. Mañana tal vez. Tal vez. Don Faustino. No quiero pedirle que ya no me mande más flores. Aunque sea usted muy rico, es un gasto inútil. ¿Inútil? Jamás las flores han tenido mejor destino. Hasta mañana. Adelante. ¿Qué ven de ahora? Nada. Agua juntado. 60 años me llevo reunir todos mis libros. 60 años que se han hecho humo en una semana. No le vendo nada. Salga de mi casa. ¡Fuera! ¡Lárguese! Ya se volvió loco. Un loco. Un viejo loco y estúpido. Eso soy yo. Un loco. Marga. Marga. Daría mi alma al diablo por tenerte. Soy el diablo Lucifer Al que tanto quieres ver Aquí estoy para saber ¿Qué es lo que quieres de mí? No te espantes si no tengo Cola larga ni unos cuernos De todo eso yo me abstengo Porque soy diablo moderno Compro almas siempre al por mayor Y en verdad la tuya me interesa Pues parece ser de buena pieza Te haré rico, joven y con mucho amor Soy el diablo Satanás Me dicen el mandamás Soy un tipo popular Porque soy a todo dar ¿Y quién diablos eres tú? ¿Qué no saltas sin prevista? Huele muy feo Perdóneme Es que los perfumes los uso a base de azufre ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? Usted me llamó, usted sabrá para qué, ¿no? ¿Y yo? Estás loco Loco Usted dijo Daría mi alma al diablo por tenerte Y yo nunca desaprovecho la oportunidad De hacer un buen negocio No quiero, no quiero No quiero, ahora que no quiera Usted me llamó Y ahora se aguanta Pero mi alma no Tengo Tengo un libro muy valioso Tenía Un libro muy valioso Mi libro El alma Pero es la única que tengo ¿Y qué pasa con Marga? La va a dejar a usted en manos de Apolonio Que es tan guapo como idiota Marga Se la ofrezco A cambio De su almita Nada más A mí no me gusta regatear Pero ¿Qué otra cosa quieres? Quiero Quiero juventud Larga vida Mucho dinero Y Marga Óigame 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 ¿Y usted cree Que su alma vale tanto? Eso nada De acuerdo Haremos un contrato ¿Qué? ¿Qué no lo podríamos hacer así de palabra? De ninguna manera Ya ha tenido muchos espalcos en el infierno Por confiar en la palabra de los humanos Lea Y si está usted de acuerdo con todas las cláusulas Firmaremos con sangre Como es tradicional Pero aquí dice que el trato dura solamente seis meses ¿Que cree que soy idiota o qué? Pero si usted morirá dentro de seis meses No podemos esperar más De cualquier manera Su muerte es inevitable Seis meses Me niego Me niego Pínselo muy bien Son solo seis meses Pero Seis meses Con el mundo en sus manos Seis meses Ahogado de amor Seis meses Con Marga Quiero por lo menos cien años Es lo que le dan a todos los clientes Usted no haga caso de leyenda ¿Acaso piensa que los demonios somos tan estúpidos? Y si no acepta Va a vivir el mismo tiempo Pero viejo Pobre Y sin marca Es horrible Claro Y de pilón Ni siquiera tiene asegurada la entrada al cielo Porque no cree que es tan fácil Firmaré ¿Su muñeca? Acá No vaya a chillar ¡Ay! ¡Negocio concluido! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Haustinito! ¡Ja ja 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 ja! Ahora venga Venga y mírese desde el espejo. ¿Qué le parece? ¿Satisfecho de todos nuestros servicios? Es increíble. ¡Ay, un momentito! Es... maravilloso. Y además, por el mismo precio. Dios mío. Por favor, sin palabrotas. ¿Y Marga? No se preocupe, ya tenemos todo arreglado. Y ahora me voy porque tengo que reportarme al sindicato. Mañana es día del bar más mayor. Aquí era el desfile uniformado y todo. Chao. ¿Quién eres? ¿Tu compañera de cuarto? ¿Y cómo entraste? Por la puerta como lo hacen todos. ¿Quién te mandó? Leí un anuncio. ¿De qué pueblo vienes? Del más grande del mundo. Se llama El Paraíso. ¿Cómo te llamas? Ángela. Yo soy Marga. Bueno, esto es un poco milagroso, pero me alegro de tener compañera. Espero que nos llevemos bien. Nos llevaremos bien. Te ayudaré como si fuera... ...tu ángel de la guarda. No hay que exagerar. Me caes bien. Tú también me caes. Ven, te enseñaré tu clóset. Sé dónde está. Aquí está la leche caliente como te gusta. Voy a arreglar el baño porque está todo tirado. No te molestes. Yo lo haré. No te molestes. Ángela. Qué bueno que estás conmigo. Estaré mientras me necesites. 8.900.832. 8.900.833. 8.900.834. ¡Mis dedos, mis dedos! C-P-2-4-7-1-2-3-4-5. Esto no se acaba nunca. Ni se le acabará en seis largos meses. Seis meses. Exactamente, el 31 de julio a las 12 de la noche, Satanás Mediante. Y no hay modo de escaparse, ¿verdad? De ninguna manera. Seis meses. Seis meses a los que le voy a sacar un jugo. Me parece, pero muy sensato. ¿Y me puede usted decir por dónde va a empezar? Por una casa. ¿Satisfecho el señor? No está mal, no está mal. Servirá por el momento. Bueno. Ah, se me olvidaba. La servidumbre. ¿Le parece bien? Bueno. ¿Ahora qué? Ah. Eh, quiero pedirte un favor. ¿Otro? En eso de pedir favores no se queda usted corto, caray. ¿Ahora qué quiere? Cantar. ¿Y quién se le pide? Pues cante. No, no, cantar bien. Cantar mejor que nadie. Mire, usted, en estos tiempos no hace falta cantar bien. Concer carita es suficiente. De todas maneras, hazme ese favor. Ven. Canta, pues. Tú y yo, y yo, y yo, unidos forjaríamos un cielo. Tú y yo, y yo también, haríamos amor de caramelo. Tú y yo, y yo, y yo, y yo, sabemos que de paso estamos en el mundo. Tú y yo, y yo, debemos adorarnos con amor profundo. Tú y yo, y yo, perdemos mucho el tiempo con mirarnos. Tú y yo, y yo, y yo, y yo, debemos adorarnos con idolatría. Tú y yo, y yo, cantemos de alegría por nuestro amor. Tú y yo, y yo, y yo, perdemos mucho el tiempo con mirarnos. Tú y yo, y yo también, debiéramos mejor aprovecharnos. Tú y yo, y yo, y yo, y yo, debemos adorarnos con idolatría. Tú y yo, y yo, cantemos de alegría por nuestro amor. Hazte humo. No puedo hacerme humo. ¿Me vas a decir que un diablo no se puede hacer humo? Sí, sí puede. Pero mis órdenes son permanecer con usted durante seis meses consecutivos. ¿Y mi vida privada qué? No, será respetada, pero siempre bajo vigilancia diabólica. Pues este. Lo único que me interesa ahora es Marca. Pues invítela a cenar. Mándale unos dos o tres millones de pesos. Es una invitación que ninguna mujer resiste. Tu opinión no es muy buena sobre las mujeres. El infierno está lleno de esas criaturitas. ¿Y si no acepta el dinero? Ah, entonces usaremos los filtros de amor. Porque los que yo preparo son infalibles. No, nada de eso. Quiero que me quiera por mí mismo. Ah, ese es romanticismo, hombre. Es una enfermedad que nos proporciona gran clientela anualmente. Se hará como yo quiera. Ay, no, nada de eso. Siéntate y espérame. ¿No nos hemos visto antes? No creo. ¿En caso de algún amigo común? Usted y yo no tenemos los mismos amigos. Deme una oportunidad, ¿no? Si el negocio no da a veces ni para pagar la renta, ¿cómo quiere usted que le pague por hacer un show? No le cobro nada. Pues así será de malo para cantar. Está bien que el negocio no da para tanto, pero tampoco está para desprestigiarlo. ¿Cuánto vale su negocio? Pues ahí donde lo ve, vale sus 150 mil pesitos. Es un negocio internacional. La registradora es suiza, me costó como 32 mil pesos. La rocola es... Le doy un millón. Esa me costó 82 mil pesos. Un millón. ¿Cuánto dijo? Un millón. Aquí no se oye bien. Déjeme atravesar la barrera del sonido para oír bien. Ahora sí, ¿cuánto dijo? Un millón de pesos legítimos al contado. ¿Tanto le interesa cantar? Tanto, pero con una condición. Que usted siga figurando como dueño del negocio y no le diga nada a nadie. ¿Por qué no se canta una cancioncita mientras hago mis cálculos? Cero por tres, noventa, van cuatro. Le aventamos el cinco al seis, lo capé el siete, se lo pasa el ocho. ¿Nos queda? Nos queda ingresos mercantiles, seguro social, el uno por ciento para la educación. Participación para los empleados. Pero aquí nomás es anacleto, ese le puede jugar rudo. Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Y no lo puedo evitar Por eso siempre le pido a tu pido Ser en tu vida el amor consentido Por ti me atrevo a postrarme de enojos Y cerrar los ojos de frente al altar Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Y no lo puedo evitar 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 Por eso siempre le pido a tu pido Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar ¡Y no lo puedo evitar! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo canta bien? Le presento a mi padrino. Mucho gusto. Entonces trato hecho, amigo. Pero... Ah, mi secretario se encargará de todo. Tengo esperanza que la señorita acepte una invitación a comer. Sí, ¿cómo no? ¿Y qué pasó? ¿No iba a cantar? ¡Ay! Este, ¿qué ya se va usted? Sí, a comer. ¿Y puede invitarla? ¿Por qué no? Esta comida va a ser inolvidable. Vamos a comer... ...carnero a las brasas. Después comeremos sesos en aceite hirviendo. Y al final unas fresas en las llamas. No, nada de eso. Comeremos sopa de cabello de ángel, paloma al obispo... ...y como postre, tocino del cielo. Pero, ¿cómo puede ser usted tan joven y tan desabrida cara, eh? ¿Usted qué quiere? Ah, eh, perdone, ¿usted es el secretario del joven que acaba de cantar? Sí, más o menos. Porque, ¿sabe qué? Me compró el negocio y dijo que me arreglara con usted. Bueno, sí. Dígame, ¿cómo va el negocio? El negocio va muy bien, muy bien. Siempre lleno. Bueno, digo yo, este... ¿Qué pasivo tienen? Bueno, el único pasivo que hay es el de la cocina... ...a el caballo cuando tiramos la basura. No, pasivo, no, pasivo. Lo contrario es de activo. Ah, no, para activo, anacleto. Ví, se agarra cinco charolas con cinco comidas corridas. Aquí se vio un momento. No, no, no. ¿Qué ustedes no llevan libros aquí? Bueno, pues sí, tenemos algunos. Porque, ¿sabe? Luego vienen los estudiantes y como ellos ya están creciditos... ...pues no alcanzan desayunos escolares. Y entonces dejan una enciclopedia por un banano esplito... ...dos barquillos... Dígame cuánto hay que pagarle. ¿De veras le digo? Sin serio, ¿cuánto hay que pagarle? ¿Quiere que le diga? Claro, quiere billete grande, billete chico, dígame. Entonces... ¿De veras? ¡Qué coincidencia! Aquí venía con un viejito amigo mío. Es un delicado recuerdo de su parte. ¿Usted tiene novio? No, claro que no. ¿Y usted tiene novia? No. No podría comprometerla con mi trabajo. Ah, ¿es usted torero? No, soy este... Pues... ...vendedor. ¿Y qué vende? Combustibles. Todo lo que arde... ...ese es mi negocio. Marga. ¿Me permite invitarla a Chapultepec? ¿A Chapultepec? Porque no es muy romántico. Es que los muchachos siempre la invitan a una a bailar... ...o al autocinema. La juventud de hoy es superficial, Ivana. Habla usted como si no fuera joven. Eh... Soy joven, pero... ...pero con una experiencia de ochenta años. ¿Vamos? No sé. Tengo tanto que estudiar. Es más importante estudiar... ...que conocernos. No. Pida la cuenta. Ellos ya se van. Déjelos. Si se caen bien. Por eso mismo hay que estar cerca. Lo que suceda... ...tendrá que suceder fatalmente. Sucederá, si Dios quiere. No está tan bueno el chocolate, ¿verdad? No está tan mal. La felicidad me espera en el porvenir. Porque tú me has jurado querer y ser solo de mí. No volveré a vivir aquellas noches sin ti, que una vez y mil veces me hicieron sufrir y llorar. Hoy podré mirar las estrellas y la luna por el suelo. Tú eres para mí todo un cielo con su luna y con su sol. Cuánta felicidad me espera en el porvenir. Porque tú me has jurado querer y ser solo de mí. Nada más porque siento en mis manos al mundo si estás junto a mí. ¿Damos una vueltita? Ay, no me gusta jugar con fuego. A mí tampoco con agua, pero vamos, ¿no? Bueno, vamos. Hoy podré mirar las estrellas y la luna por el suelo. Cuánta felicidad me espera en el porvenir. Por venir porque tú me has jurado querer y ser solo de mí. Nada más porque siento en mis manos al mundo si estás junto a mí. ¿Qué te pasó? Ay, perdona mi retraso. Estuve nadando. ¿Tú? ¿Pero que tú no haces ningún deporte? Ay, lo que no te imaginas es la cantidad de cosas que puedo hacer si es necesario. Ángela. ¿Te gusta Faustino? ¿A ti te gusta? Pues no sé. La quiero, la quiero. Esto es amor y lo demás, basura. Una vez, en 1890, me enamoré de una viuda, pero no es lo mismo. Claro, las viudas son peores. Oiga, ¿y ha hecho algún progreso con Marga? Pues siento, siento que sí, pero muy lento. Recuerde, solo le quedan cinco meses, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Apurar el expediente? Mire, un poco de esto en la bebida de Marga y será suya inmediatamente. No, así no. Ella tiene que quererme tarde o temprano. Sí, pero al paso que va, será tarde. Y francamente, pues, no vale la pena vender el alma para morirse sin haberla besado. Pues sí, es verdad, no vale la pena. Claro. ¿Y eso sirve? ¿Que sí sirve? ¿Si está marca registrada por el Diablo Mayor? ¿Se lo apruebo? Lo voy a probar. Casi nada. ¡Caray! Así caerá ella en sus brazos. Entonces no me importaría morirme. De lo por hecho. Nuestro negocio no sería negocio si no trabajáramos con magia de primera categoría. Lo haremos hoy mismo. La he invitado a tomar una zarzaparrilla. ¿Cómo digo que se llamaba, oiga? Sarsa... Sarsa... ¿Qué dice ahí? Parrilla. Pues si está tan claro, ¿para qué preguntas? Uh... ¿Y usted ya la probó, oiga? Pues que me ves cara de enfermo. Pero tú sírvele. El señor es el dueño del negocio y tiene derecho a pedir lo que le dé la gana. ¡Servicio! Uy... ¡Andile! Ya voy. Permiso. Aquí está su... Su zarzaparrilla. Sigo o no? ¿Un qué? Por la alegría de estar juntos. Por lo que nos queda de vida. Que no es mucho. Eso es lo que usted se piensa. ¿Quieres bailar? ¿Un vals? Pues a ver si puedo. No. ¿Y usted no baila? ¡Never! 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 Es bonito y descansado. Es la música del romance. Sí. Bueno, pero en esta época los romances son más rapiditos. Oiga, ¿cómo digo que se llamaba? Vals. ¿Y usted lo ha bailado? ¿Qué crees que estoy enfermo, qué? Además, él es el dueño del negocio y puede bailar lo que le dé la gana. ¡Servicio! 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 Un poquito de azúcar. Porque la zarzaparrilla está un poquito ácida. Sí. ¿Más la zarzaparrilla? ¿Más la zarzaparrilla? ¿Nos vamos? Te acompaño. Ustedes pueden quedarse, ¿verdad, Marga? Por si quieren. Claro que queremos, ¿verdad? Al rato te alcanzo. ¿Un traguito? Sí. ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿Y cómo sabrás que estás enamorada? No habrá dudas. Miraré al hombre elegido y veré su cabeza rodeada de estrellas, aunque sea de día. Oiré un millón de campanitas doblando al ritmo de mi corazón. ¿Nunca había oído hablar de esa clase de amor? Bueno, es que el amor es distinto para todos. Nunca se repite. Como el dibujo de las nubes en el cielo. Oye, Marga. ¿Mm? Mírame la cabeza. ¿No la tengo llena de estrellas? No. Todavía la tienes llena de pelo. ¡No, no, no! 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 Es blando de mandíbula. ¿Y a ti cómo te va con Faustino? Y me lo preguntas tú. Siempre andas conmigo. Bueno, yo no puedo adivinar lo que sientes. Pues, yo tampoco estoy segura. Hay algo en él que me atrae y me rechaza a la vez. ¿Tú qué piensas? No pienso nada que pueda ayudarte. En estas cosas del corazón, cada quien debe resolver por su cuenta. Tienes razón. Hoy voy a ir a una fiesta con Apolonio, el muchacho que me gustaba antes de conocer a Faustino. ¿Y vas a salir con él para hacer la comparación? Bueno, pues, algo por el estilo. ¿Vienes? No, con Apolonio no corres peligro. Yo me quedaré haciendo la tarea de mañana, ¿eh? Ahí está. Oye, ¿estoy más o menos bonita? Como Los Ángeles. Bueno, habla Ángela 2020. No hay novedad, señor. Sí, supongo que todo ha de resolverse en estos días porque ya no le queda mucho tiempo a don Faustino. No, no, hasta el momento el alma de Marga no corre peligro alguno. Bueno, pero pienso que no hemos pasado lo peor. Entendido. Adiós. Sí, maestro. Pues hago todo lo que puedo. Ah, no. Sí, estoy seguro que cuando me lleve el alma de Faustino, la acompañará a la de Marga. No se me escapa, se lo garantizo. Sí. Entendido. Al diablo, maestro. Me voy por Marga. Ahí nos vemos. Mejor dicho, ahí nos vamos. Raíz cuadrada de 20 millones 622 mil 976. 3 mil 824. Adelante. ¿No hay nadie? Nadie y yo. ¿Y Marga? Salió. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Pues abriendo la puerta y yéndose. Quiero decir que, ¿cómo hizo eso si tenía compromiso conmigo, como todos los días? ¿A dónde fue? A una fiesta con Apolonio. ¿Con ese idiota? ¿Él piensa lo mismo de usted? Sí, sí, pero yo soy el que tengo razón. Deme la dirección. Pirineos 365. ¿Lo acompaño, patrón? No, este asunto lo arreglo yo. Yo solito. Cuando se vaya, cierre la puerta. ¿No me podría quedar? Puede, si es capaz de tener las manos quietas, la lengua muerta y sacar raíz cúbica. ¡Se lo prometo! Y en eso de sacar raíz cúbica, soy un pitágoras cualquiera. Raíz cuadrada, raíz redonda, raíz de hierbabuena, cualquiera. Amor, amor, te voy a besar, te voy a abrazar, como te gusta a ti. Así, te haré suspirar, te voy a robar, conmigo has de soñar. Amor, amor, te voy a besar con mucha pasión. Amor, amor, te voy a besar, te voy a abrazar, como te gusta a ti. Amor, te voy a besar, como te gusta a ti. Amor, amor, te voy a besar, te voy a abrazar, como te gusta a ti. ¿Y tú qué? ¿Qué calle buscas? Vengo a saludar a unos amigos. Buenas noches. ¡Ay, qué sorpresa! Se divierten. Hasta que tú llegaste, todo iba perfectamente bien. ¿Qué, ustedes se conocen? Sí, lo vi ahí. Estudiando para payaso. Pero no para circo. Elementos constitutivos del cuerpo humano. Primero, azufre. Dos puntos. En combinaciones distintas, coma, se encuentra en gran proporción en el organismo. Ángel, Ángelita, usted sabe que yo la amo. El amor es palabra prohibida para usted y para mí. No, cuando soy hombre, soy hombre. ¿O no soy hombre? ¿Y cómo puedo yo saberlo? Pues se lo juro. Cuando la veo, me enciendo. Cuando la oigo, me quemo. Y cuando la toco, me abrazo. Con lumbre. Eso se lo dirá a todas, ¿verdad? Nunca antes había amado. Yo siempre había sido un servidor eficaz, fiel y servicial para mi jefe, pero usted me ha vuelto loco. Bueno, pero no se me acerque. Yo sé que también usted me quiere. Sí, se lo noto en el temblor de sus labios. Se lo noto en la chispa que le brilla dentro de los ojos. Se lo noto en el corazón que le palpita y le hace tipitín, tipitín, tipitín. Bueno, para eliar. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Polonio, eres un bruto. Déjenme solos. Déjenme solos. Lo están matando. Gran maestro. Gran maestro, dale fuerzas a Faustino, que es nuestro pecador consentido. Maestro. ¿Me oyen? Hola. ¡El gran maestro a que se ponga! ¿Quieres más? Ya no le sigas pegando así. Te va a matar. Dame otro chancecito. ¡Qué bárbaro! ¿Con qué le pegaste? Pues le pegué con... No, ¿cómo no? No sé ni con qué. Oiga, ¿y por qué usa lentes, eh? Para ver mejor. Para ver mejor. Si no tienen vidrios. Bueno, es que se los quité porque me molestaban. Si usted no los usara y se peinara así de gatito, así, se vería pero a toda. Y si usted creciera 20 centímetros y pesara 30 kilos más, no se vería tan peor. Pues mire, si yo quisiera... ¿Si usted quisiera, qué? Pues lo podría hacer. ¿Sí? Con poquito azufre y mucha voluntad se puede hacer cualquier cosa. Mire, mire. ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Quién es usted? Se lo diré cuando me diga quién es usted. Ah, yo tampoco he podido pegar los ojos en toda la noche. ¿Y a ti qué te pasa? Lo mismo que a usted, pero con diferente muchacha. Ya se está cumpliendo el plazo y yo no consigo nada. Es que usted usa puros métodos anticuados. ¿Y qué quieres? ¿Que me porte como un rebeldito? En el amor, como en la lotería, lo que importa son los resultados. Usted debe usar métodos modernos, debe llevársela al autocinema, luego a una bailadita con un highball, después una cenita íntima. Eso es incorrecto. Incorrecto, pero usted no tiene tiempo para andar con ceremonia, señor. Sí, es cierto. Pues sí, señor. ¡Viva el autocinema! ¿Estará buena la película? ¿Aquí no se viene a ver películas? No me gustó el chistecito. No era chistecito. Siento que de nuevo vuelvo a vivir Después de tanto fracasar Tu amor, mi sueño ambicionado Tesoro tan preciado hace al fin Mi corazón latir Siento la brisa del román por mí Brillar con todo su esplendor Haré que el viento te acaricie Anunciaré a los mares Que tu amor es mío nada más Estoy cómoda, sí. No necesito que me sostengan. Cuando te traen los muchachos ¿No hacen esto? Nunca falta un iluso. ¿Y no hacen esto? Sí, pero yo hago esto. Y ahora que ya están las cosas aclaradas Vamos a ver la película. Ah, es usted. No, gracias. Nunca salgo. ¿Enfermo? Ah, de amor. Oiga, ¿y quién le dijo que yo soy enfermera? Mejor sería que consultar en un hospital. ¿Hacerme esto a mí? ¿Despreciar a este diablo de muchacho? Estoy feliz. ¿Sabes? Ayer fue un director de cine a la cafetería de mi padrino a oírnos cantar y nos contrató para hacer una película. Mañana empiezan los ensayos. ¿Y cuándo empieza la película? A fines de este mes. En exteriores. Se va a filmar fuera de México. ¿Te vas de viaje? Sí. ¿O tú conoces alguna razón para que me quede? Paso a pasito llevaré Donde vive tu corazón Hasta su puerta tocaré Cuando salga le diré Que ando en busca de tu amor Paso a pasito llevaré Donde vive tu corazón Sé que mi sueño grande es Qué difícil me será Llevarlo a la realidad No cesaré De intentar ser tu amor De ser en ti La razón, tu ilusión Y mitigues mis ansias por ti Paso a pasito llevaré Donde vive tu corazón Hasta su puerta tocaré Cuando salga le diré Cuando salga le diré De intentar ser tu amor De intentar ser tu amor De ser en ti La razón, tu ilusión Y mitigues mis ansias por ti Paso a pasito llevaré Paso a pasito llevaré La razón, tu ilusión Es tu amor La razón, tu ilusión ¿Qué pasó? ¿No me dijo que no salía? Dije que no salía sola Sola Oiga, ¿por qué no nos vamos A otra parte? Y dejamos a los muchachos solos Ellos querrán hablar De sus cosas, ¿no? Olvídelo Ahora sí me llevó el ángel ¿De veras te irás? Claro Es mi carrera Solo me quedaría Si fuera a suceder Algo importante Pero como veo Que nada va a pasar Marga En la escena de amor Quiero mucha pasión Mucha pasión ¿Eh? Por mí no va a quedar Bien, bien, bien Bien Soy una mujer común Solo dejaré a mi carrera Por un amor Un hogar Cinco hijos Un hogar para toda la vida, ¿no? Esa es la idea Marga Vámonos tú y yo solos ¿A dónde? Hay un lugar que quiero que conozcas Por favor La luz Hay ¿Qué lugar tan extraño? Es un Es un departamento de solteros Sí, pero Muy de solteros Para tu cosita Descuidadón Pero Te vamos Por la locura ¿Cuál locura? Es de estar solos Aislados del mundo Pero yo no bebo Es zarzaparrilla, hombre Es buena ¿Pero con qué? Eh Con Piquete Marga Este Esta noche es decisiva Para nuestras vidas ¿Por qué? No preguntes Ay, te estás portando Como un villano antiguo No tengo tiempo Para discutir Ni yo para aguantarte ¡Hemos terminado! ¡Sácame de aquí, hombre! ¿Cómo que? ¡No seas inconsciente! ¡No me dejes! ¡A qué abrazo! ¿Cómo me voy a salir? ¡Sólo! ¡Ayúdame! Bueno Sí está Pero no quiere hablar con usted Dice que se matará Si no lo recibes Pregúntale ¿Qué flores le gustan Para su entierro? Oiga Un momentito Vamos, vamos No se desesperen, hombre Si intentáramos Cállate Si me vuelves a sugerir algo Te congelo No tan hazme libre ¡Silencio! Muchachos El productor de la película Vino a presenciar esta prueba Yo les suplico Que pongan Todo lo que esté de su parte Para que salga Bien Tenga la onda De pasar a sus puestos Muy bien Muy bien Muy bien ¿Listos? Listo Cuatrocientos sesenta Toma dos Tiene lluvia ¡Maldito! ¡Bien! ¡Preguntas! ¡Preguntos! Diluvio de amor que hace nadar mi alma de felicidad Diluvio lleno de ternura y de bondad Eso es lo que me has dado tú Diluvio de amor que es manantial de besos y sinceridad Diluvio lleno de pasión y de ansiedad Eso es lo que me has dado tú En mi corazón se escuchan cantos celestiales Vuelve a brillar al fin la estrella de ilusión Diluvio de amor que ahogo mis penas y fracasos en tu ser Cuando tus brazos aceptaron mi querer Eso es lo que me has dado tú Tan solo tú Diluvio de amor Deseo sublime de un cariño espiritual Un paraíso de ternura angelical Eso eres tú ¡Corte! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Qué bien, eh! ¿Me puede usted explicar qué es lo que hace este señor aquí? Eh, perdonen mi descuido, no los había presentado El señor es el productor de la película Usted cree que su dinero es mágico, ¿no? Y que todo el mundo va a dar de vueltas a la hora que usted quiera, ¿no? Y que todas las mujeres van a hacer cola para poder estar en sus brazos, ¿no? No, no es eso, es que yo... Ahorita mismo le voy a demostrar lo que pienso de usted y de su cochino dinero Señor productor, le voy a explicar por qué está de cabeza esta mona Mire, el señor Quiroz no va a este creer Que toma, es una decoración maravillosa, pasada, enchiresada Supe que te casas Supiste bien ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Oiga usted Usted cállese o lo duermo ¡Lárgate! Oiga amigo ¿Cuánto dinero quiere usted por irse del país solo? ¿Qué insinuó usted? ¿Que mi amor se vende? Sí señor, un milloncito son días diez mil Pues estás perdiendo tu tiempo Porque los sentimientos no se cotizan ¿Verdad, Apolonio? Por supuesto, mi amor ¿Tres millones? Oiga, usted me confunde Eres un canalla Con mucho dinero, pero un canalla Cinco millones y me estoy cansando Tíraselos a la cara Usted gana Lo siento, mi amor, pero... Este canalla ha logrado pervertirme ¡Ay, miserable! Lo mismo haré con todos los que se te acerquen ¿Y ahora qué voy a hacer? Aprovechar tu vestido de novia Y casarte conmigo ¿Qué es otra de tus bromas? Pues si es broma, es la última de soltero ¡Ay! ¡Al fin me propusiste matrimonio! Lo que me mata es la ironía ¿Por qué ella tenía que escoger para casarnos El día siguiente al de mi muerte? Porque las mujeres son así Absurdas Yo me he pasado meses enteros Pidiéndole a Ángela Que salga siquiera una vez conmigo Y ni siquiera a la esquina Si es que no va acompañada ¿Por qué tengo que morirme Con una novia como esa? ¡No es justo! Pues sin modo Marga ¿Estás decidida a casarte mañana? Ay, pues a ver quién me lo impide Esto es lo malo de mi oficio Pasa una cada susto ¡Qué bueno! ¿Qué dices? No, nada, nada, nada Bueno Voy a salir con Faustino Tenemos tantas cosas que hacer Aquí te espero ¿Qué haces? Mis ejercicios de asustamiento Son buenísimos para asustar a los niños Ah, y recuerde Esta noche Antes de que suene La última campanada de las doce No faltaré No podrá faltar Bueno ¿Qué tal, Luzbelito? Ah, es usted Amaneció de buen humor Tengo mis días de amabilidad Caray, nunca lo hubiera creído Y de que soy amable Soy amable Bendito sea, Satanás Ahora sí parece de carne y huevo ¿No me quiere enseñar a bailar esta noche? Me canso, canso Ay Esta noche no puedo Maldito sea yo La única noche en que no puedo Ay, qué desilusión Mi amabilidad no durará más que un día Sí, pero yo tengo una cita muy importante esta noche a las doce Y no la puedo dejar Entonces no hay problema Que las clases duren hasta las once y media Y después cada quien por su lado Juega Nos vemos entonces Hasta que de piso Ni hable de muchacho Entonces no estás tan quemado ¿Te gusta? Marga ¿Puedo pedirte un favor muy personal? Naturalmente ¿Me prestas este vestido? Claro que sí ¿Vas a salir? Sí Por fin me convenció el amigo de Faustino Qué bueno Parece que es un buen muchacho Pero vamos a hacer las cosas bien Yo misma te voy a arreglar Tengo tiempo hasta que llegue Faustino Como ahora es nuestra última noche de solteros Pues vamos a cenar aquí los dos solitos Eres muy buena, Marga Olvídalo Ahora nos vamos a ocupar de ti Cuando te vea tu pretendiente Te aseguro que se va a caer sentado ¿Y cuándo inauguraron esto que no lo tenemos registrado? Hace un rato, señor Pero está muy aburrido, ¿no? Ya se animará el señor Eso espero ¿Usted? ¿Llegó? Puntual ¿Cree usted que podré luchar con sus propias armas? Sí, esposa ¿Te lo viste a mi hijo? Buenas noches Nunca imaginé tanta felicidad Hay que aprovecharla Mientras se vive Entonces nos va a durar mucho tiempo Porque nosotros vamos a vivir como 50 años más Hasta llegar a ser Tus viejitos temblorosos ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora Bebamos Es una vieja de costumbre Muy útil a veces Para mí es nueva Porque Te confieso Que nunca había bebido Perdóname, señor ¿Te dice? No, nada Salud Salud Te quiero Si tú supieras Sé todo lo que hay que saber Que Eres el hombre más maravilloso del mundo Y que a tu lado, pues Pues Todo es perfecto Marga Tengo que decirte algo que Eres soltero Y es todo lo que me importa Vamos a bailar Vamos a bailar Juventud Inquietud Ansiedad De vivir Ven a bailar Te invito yo Y aprenderás Lo que es gozar Cuando tú eres joven No existen imposibles Y llegas a la luna Tan solo con desearlo El mundo todo es tuyo Tan solo con pensarlo Y todo lo indecible Lo consigues Porque tienes Juventud Inquietud Ansiedad De vivir Ven a bailar Te invito yo Y aprenderás Lo que es gozar Entre el cielo Entre el cielo y la tierra No hayas Tu distancia Entre la noche y día No encuentras diferencia Si se te antoja un día Tener Diez mil estrellas Seguro yo estaré Que lo consigues Porque tienes Juventud Inquietud Inquietud Ansiedad De vivir Ven a bailar Te invito yo Y aprenderás Lo que es gozar Las cosas cuando joven Las ves en otra forma Y todo cuanto miras Lo ves color de rosa Porque tú eres joven De cosa más hermosa Y todo lo indecible Lo consigues Porque tienes Juventud Inquietud Juventud Inquietud Juventud 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 Inquietud Juventud Juventud Inquietud Tengo que irme ya No Es temprano Pase lo que pase Recuerda siempre Que mi vida Solo sirvió Para conocerte Por ti Valió la pena No te muevas ¿Pero qué te pasa? Nada Quédate así Por favor Hasta mañana Mi amor Adiós El Bueno, me tengo que ir. Nada más despacho, un negocio fácil. Y si quiere, regreso enseguida. ¿Es capaz de irse ahora que me siento tan feliz? Bueno, me aguanto otro ratito. Pero vamos animando esto, ¿eh? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!